Como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 27 de mayo que obligan a una segunda vuelta, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que aplaza ocho días más la celebración del Día del Padre. La idea es facilitar la asistencia de los ciudadanos a las urnas y de otro lado que las familias puedan celebrar tranquilamente este día especial. La celebración del Día del Padre será el próximo 24 de junio, día en el que los padres también podrán disfrutar del partido Polonia versus Colombia. Este ejercicio ya se había realizado hace cuatro años mediante también el decreto 1023 del 28 de mayo de 2014.